El campo de trabajo consiste en limpiar la maleza, limpiar toda la mesa que había aquí. Aquí había unos 2-3 metros de maleza en todo el camino, en todo el terreno. Y bueno, hemos limpiado todo, con azadas, con todo. Y luego ya hemos reconstruido este precioso muro que se estaba cayendo a trozos y en algunas partes ya hemos tenido que bajar piedras para construirlo. Y bueno, hemos consolidado el muro y listo. Eso ha sido el trabajo de dos semanas y hemos tenido bastante trabajo. El objetivo es también darle legitimidad y valor a este terreno, que es el cementerio de las Botellas, donde aquí había 131 cuerpos, 131 enfermos del fuerte de San Cristóbal. Y bueno, es darle legitimidad y valor cultural y simbólica a este lugar, porque ahora mismo el gobierno ya lo va a mantener y luego ya se procederá a más exhumaciones. O sea que el objetivo es limpiar para ya poder exhumar. Mi nombre es Brandon, vengo de México y me está gustando mucho la historia que tiene este lugar y aportar un poquito para la gente que viene a buscar a sus familiares o algo y recuperar la historia de los navarros. Me llamo Néstor, soy de Las Palmas de Gran Canaria y me apunté en este campo de trabajo de rebote realmente. Pero cuando ahora lo he probado la verdad que me han calentado y voy a repetirlo todos los años, porque yo por ejemplo no tenía ni idea de la historia de Pamplona, ni idea, siendo de España, siendo parte de mi país. Y aquí con lapicitas, además de ella el propio trabajo que te van contando, ¿sabes? Y vas viendo que tiene su historia y que lo estás haciendo por gente también y para la gente, ¿sabes? Por la memoria histórica, propiamente. Yo soy María Jesús. Yo Gabriela. Barbara. Nuria. Es una oportunidad única. Sí, es una experiencia. Y al final es que esto de trabajar pues como que no te importa porque estás con gente, vas conociendo gente y es lo de menos. Es que es todo. Es el trabajo, la comunidad. Y ya pues encima participamos en lo de la memoria, pues ya es un regalo que te llevas a casa. Aparte me gusta mucho porque hacemos charlas y tal y nos conciencian mucho de pues qué pasó en el puerto de los presos y todo. Además todas las charlas estaban enfocadas a la temática del campo. Bueno, invitarlos porque se forma gran ambiente, además de ayudar a recuperar algunos espacios, conocer el sitio, conocerlo a fondo y muy divertido. Totalmente, estoy de acuerdo. Totalmente aconsejable porque además de que estás ayudando a tus países y a familias a recuperar la memoria histórica, también estás aquí conviviendo con personas de 15 días y hace prácticamente que una familia por lo menos durante 15 días. Y es muy, muy... Yo voy a repetir, es mi primero y pienso repetir seguro. Igual el mío es mi primero y me encantó y voy a repetir. Si puedo, voy a repetir. Gracias.